Creo que me he pasado un poco rapándome No hombre, es que llevaba tiempo Llevaba tiempo esperando Ya se va la loca, busca el fantasma ¿Dónde está el fantasma? Vamos a ver qué hay Está fuera de sí Ven, 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 ven Te cojo, te cojo Se piensa que hay un fantasma, ¿vale? Te encanta ¡Ey! ¡Espérate! ¡No me muerdas! Muy bien ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oh! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Pero cuál es tan mala, tú! ¡Ente va que te dice! ¡Oh! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Qué hay! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Es el conejo! ¡Es el conejo! ¡¿Qué hay? ¡Oh! 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 Está fuera de sí, está loca ¡Está loca! ¡Viene! Aquí queda ¡Corre, corre, Isi! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Me subo yo, me voy a subir yo ¡Tiene una sesión! ¡Tiene una sesión! La pati cortita ¡Suscríbete al canal! Bueno, en el anterior vlog os comentamos un poco sobre Piranoid, sobre este proyecto que estamos iniciando, os enseñamos un local, unas obras, pero no os explicamos nada sobre Piranoid, sobre de que va a tratar y todo esto. Y en este vlog queremos explicar realmente de qué se trata y Hugo os lo va a explicar. Este gran proyecto que llevamos a cabo en común... ¡Hostia! ¡Cuánto amor! Hola, ¿de qué vas, tía? ¡Venga, explica! ¡Pegame aquí azotándome! Y bueno, como ha dicho... ¿Cómo te llamas? ¿Ah, sí, Carla? ¡Sí! Este proyecto es un proyecto que ya hemos anunciado varias veces y que, bueno, hay mucha incógnita y realmente es algo muy básico y simple, pero que está muy relacionado con el título de este vlog, aunque no lo parezca. Este proyecto va a ir de Piranoid, va a ser básicamente, de momento, una pizzería. Una pizzería takeaway, que funcionará, de momento, con Uber Eats. El concepto de pizza es un poco diferente, es más bien pizza cuadrada que encaja con su caja. Es una pizza cuadrada, más o menos de este tamaño, un poco gruesa, mozzarella potente, 100% natural y muy portable. Es una pizza que a nosotros nos flipa y estamos adictos. Entonces, hemos pensado que hacer una pizzería, algo que siempre nos ha flipado, es una tontería, ¿no? Pero siempre hemos querido tener una pizzería. Entonces, dándole un rollo más de marca y más de... bueno, más rollo. Entonces, lo bueno de este proyecto es que expondremos todo cómo se ha diseñado, cómo se ha fabricado y todo un poco para que veas el proceso de cómo se crea, hasta dónde puede llegar. Que igual, si va bien el proyecto, genial. Y si no, y si se estampa, pues bueno, es lo que hay, es un riesgo. Y como nos flipa hacer partícipe a muchísima más gente, vamos a hacer todo tema de sponsorizaciones, apoyar gente creativa, deporte, creadores de contenido. Todo peña que tenga un valor especial o algo que se pueda explotar un poco y que sea reconocido. Entonces, nos encantaría que este tipo de gente formara parte del equipo de alguna forma directa o indirecta que esto, ahora verás, que tiene relación con el título del vídeo. Y obviamente, youtubers también entran en estas categorías. Pero bueno, cuando digo creadores de contenido, ya engloba un poco a peña de Instagram, peña de YouTube, peña de Behance, peña de Pinterest. Y hemos querido empezar con el tema de Piranoid para demostrarte la credibilidad de todo esto que te voy a explicar ahora mismo y que es totalmente posible y hay mucha demanda de esto. Y ahora te voy a explicar exactamente cómo puedes ganar dinero con las fotos, con una cámara como esta. Para empezar a ganar dinero haciendo fotos, lo que necesitas es una cámara. Pero no necesitas un pepino de cámara como esto. Con esta, esta cámara, vas sobrado. Porque al final de lo que se trata es de crear contenido para Instagram o para web. Esta cámara ha costado unos 450 incluido objetivo. Y tiene una, bueno, saca una resolución de 16 megas, lo cual es más que suficiente para la calidad web o la calidad de Instagram. Porque al final, en ambos sistemas, se tiene que reducir al máximo la calidad de la imagen para que se cargue rápido. Entonces, no necesitas pepinacos de cámara que te cuesten un pasto. Con esto, ya puedes empezar a ganar dinero haciendo fotos. De todas formas, esta, esta cámara es una Sony A7 III y esto es una Panasonic GX80. Esta es micro 4 tercios y esta es full frame, pero con esta haces unos fotones de la hostia. Así que la clave para ganar un dinero extra es ofrecerle unos servicios a un restaurante o a un bar, sobre todo en el sector de la alimentación o la hostelería, que es un sector que es muy esclavo y está constantemente trabajando en servir al cliente. Entonces, no tiene tiempo, a no ser que tenga un departamento dedicado, a hacer este tipo de contenido para su Instagram o la web. Entonces, si tú puedes ofrecerle contenido de calidad, un pack, un pack de 30 fotos por, por ejemplo, 100 euros, el restaurante o bar estará encantado de comprar tus servicios. Porque al final le resuelves un problema enorme que es tener un Instagram o una web cutre. Hay muchos Instagrams de restaurantes y bares que quieren posicionarse, pero como al final es el dueño que hace la foto de su producto, acaba siendo un contenido hiper cutre. Entonces, lo que tú vas a hacer es solucionarle ese problema. Y ya te aseguro que estará encantado en pagarte 100 euros por un contenido, un pack de 30 fotos. Entonces, aquí entra un aspecto clave. El aspecto clave es básicamente no ofrecerle la misma foto 30 veces si le haces un pack de 30 fotos. Entonces, la clave está en tener múltiples fondos, múltiples texturas, múltiples accesorios para ponerlos con el plato o postre o bebida o lo que sea que quieres mostrar. Tu meta es básicamente tener la cámara, un poco de creatividad y, sobre todo, muchos fondos y muchos escenarios para ofrecer esa variedad de fotos. En un par de horas puedes petarte fácilmente 30 fotos con diferentes bases, colores, fondos y tal y ofrecerle un contenido a tu cliente de la hostia para que pueda tener 30 fotos y las pueda poner durante mucho tiempo, tanto en Instagram o en el apartado web. Vale, hasta aquí todo correcto, ¿no? Tiene todo bastante lógica. Entonces, otro punto clave es saber venderte, ¿vale? Porque, sí, te he dicho un poco todo esto por encima, pero la clave de todo es saber venderte y tener un buen porfolio. Entonces, yo te aconsejaría que hicieras un poco pruebas, pruebas de fotografías con fondos y tal y te empezaras a hacer un Instagram aparte o un Behance o algún sitio donde tú puedas mostrar tus trabajos. Porque si tú vas a un restaurante y le dices que haces fotos pero no le acreditas con nada, con trabajos previos, pues el dueño del restaurante, como es lógico, no te va a contratar ni te va a escuchar porque para hacer pruebas contigo, pues para eso no se gasta dinero. Entonces, la clave es que antes de ponerte a vender, hagas prácticas, te crees un buen porfolio y con eso ya puedes lanzarte a vender. Una vez ya tienes tu contenido y tu porfolio para avalar tu calidad, ya te puedes poner a vender. Entonces, la clave es que cojas y mires en el mapa todos los restaurantes que hay a tu alrededor para empezar cerca de casa, ¿no? Entonces, vas a los que más o menos tienen un perfil en Instagram, tienen una web o algún contenido que tú creas que puedes mejorar. Entonces, les haces una propuesta. Llegas, te presentas y le dices, mira, yo creo que tu contenido de Instagram podría mejorar bastante. Yo hago fotos y este es mi porfolio. Yo hago estas fotos y te ofrezco un pack de 30 fotos para que no te tengas que preocupar más en hacerlas tú mismo y tener contenido de calidad. Nosotros, como Piranoid, vamos a demandar muchos freelance y muchos fotógrafos que no tienen por qué ser hiper profesionales, ni de coña. Si a ti se te da bien hacer fotos y consigues resultados interesantes, es perfecto. Nosotros te podríamos contratar para estos servicios. Así que no creas que todo esto que estoy diciendo está alejado de la realidad porque lo estamos explicando especialmente para toda esa gente que tiene una cámara y le gustaría sacarse un dinero extra porque hay demanda. Y ya te aseguro que de todo esto hay demanda porque cada vez crece más todo el contenido visual, redes sociales y el que no se adapta acaba muriendo en el cutrerío y en la dejadez. Así que realmente esto va a más. Y si te consigues más o menos posicionar, pues puedes sacarte un dinero extra o incluso un buen sueldo. No es broma. Hay empresas potentes que se dedican a esto. Y aquí van un par de ejemplos de fotos que se han hecho con este fondo, con esta cámara y con el producto Piranoid. Esta pala la he fabricado yo a partir de un trozo de madera y esto me ha costado tirado de precio. Entonces esto es lo que necesitas. Hacerte fondos. Este fondo aquí está liso, pero aquí está rollo curtido, rollo gastado. Entonces fondos así y colores y materiales diferentes es lo que le hará a la foto que sea única o variada del resto. Pero aquí va otro ejemplo de una foto que se ha hecho con esta cámara de un postre de la cúpula de Arraz. Y bueno, no sé si me he explicado del todo bien, espero que lo hayas comprendido, pero la base era de explicarte cómo con esto puedes ganar unas fresh lechuguitas de una forma muy sencilla y muy simple que actualmente la gente no se da cuenta y hay una demanda increíble de esto y los avispados saben aprovecharlo. Espero que te haya motivado a salir ahí a vender y a ganarte unas lechuguitas y espero que te haya gustado también este VLOG, aunque no soy el mejor explicando cosas, pero bueno, ahí hago el esfuerzo. Deja en los comentarios si te mola este tipo de vídeos más instructivos y de tema ventas y de negocios, porque a mí me gusta también, pero tampoco quiero ser un pesado explicando cosas de estas, de proyectos. Así que nada, nos vemos en el siguiente VLOG. ¿Te has tirado un rost? No te creo. No, era muy leve. ¡Joder, un leve! Estoy flipando. ¿Qué es? Del Alioli. Se ha perdido toda la magia. Se ha perdido toda la magia. Es del Alioli del, ¿cómo se llama? De la fideuva que la sacamos. ¡Joder! Ningún roste en cuatro años si me tiras uno de Alioli. Vamos, que se ha perdido la magia. Bueno, nos presentamos a Carla Rubia. Sí, totalmente. ¡Joder! 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 ¡Joder!